La madre de Lucas, a la sobrina, a la hija de Mauco, a toda la familia que te está mirando, un saludo, un abrazo, la gente de Denton, Texas, Maximiliano Ojeda, igual, saludos, un abrazo, que se la pasen bien, Toño, a este guacho, saludos, de razón, Vámonos, se armó la putasera, dale Lucas, dale Lucas, aquí anda Lucas levantando polvo, tu abuelita, Doris, ahí trae la abuelita, nos está mirando en vivo, estamos haciendo video en vivo, Saludos para toda la gente de Argentina, Doris, aquí está Ezequiel, aquí está la esposa de Mario Arano, aquí está Lucas, y acá está un gallazazo, un yerno como este jamás se lo va a encontrar en la vida, le mando saludos Doris, Dice, mi yerno es más lindo, estamos después, ya terminamos el entrenamiento por hoy, vamos a ir a cenar, y a descansar para chingarle mañana otro rato, Buenas noches a todos, a la gente de Argentina, a la mamá de Lucas, a la sobrina, a la hija de Mauco, a todas las familias que nos están mirando, un saludo, un abrazo, la gente de Denton, Texas, Maximiliano Ojeda, igual, saludos, un abrazo, que se la pasen bien, Toño, a este guacho, saludos, de razón, y con Garofen, mira lo que hago, vámonos, se armó la p*** acera, ahora sí, dale Lucas, dale Lucas, que hable, aquí anda Lucas levantando polvo, car disclose dale, pa que vean, Maximiliano ya está, eykh remerorno, no, traes vatos, esa p*** remera que traes hoy. Bueno, andamos a pateándole Saludos, gracias Ya está, ahí nos miramos Buenas noches a todos, bueno, para la noche es para nosotros Buen día para ustedes